Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que recientemente se supo que supuestamente Sarita Sosa estaba vendiendo su casa como una estrategia para venderla antes de que Anel Noreña pues pudiera averiguar cómo se compró esa casa, con qué capital, pero hasta donde sé la realidad es que esa casa de Homestead en Miami pues ya lleva mucho tiempo vendiéndose y ahora se dice que se está vendiendo antes de que la primera esposa de José José, Anel, pues se la reclame y ahora la familia Sosa Noreña dice que si la vendieron pues tendrán que pagarla, aunque moralmente también se podría decir que no les corresponde a los Sosa Noreña porque no eran parte de su patrimonio. Al ser mencionada Anel Noreña como heredera universal, ellos consideran que sí es parte de su herencia de Anel. Lo que sí es un hecho es que todavía el juzgado de Estados Unidos no ha dado una cita y ellos son los que tienen la última palabra. Y aunque unos aseguran que ya la vendió, otros también aseguran que solamente hay un contrato de compra-venta. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.